Mucha atención chicos y chicas a estas imágenes porque se publicaban precisamente durante el día de ayer en la cuenta oficial de Twitter de The Division El nuevo título de Ubisoft, ya sabéis que es este The Division, un juego en el que yo creo que están haciendo muchísimo, muchísimo esfuerzo Y esto es algo a lo que no estamos del todo acostumbrados en la compañía francesa The Division se ha dejado ver en esta ocasión como podemos observar en ese nuevo teaser, una especie de vídeo en el que tan solo veíamos a nuestro personaje caminando por la calle y viendo como se comporta el entorno El nuevo vídeo de The Division muestra los diferentes cambios meteorológicos y como reaccionan los personajes, por ejemplo al frío o al calor Y la verdad es que es impresionante, pues ya os digo, los efectos que se pueden observar Yo creo que es una muestra del esfuerzo que se está haciendo en este tipo de cosas, ¿no? En The Division, como ya digo, se publicaba a través del Twitter oficial de The Division Compartían este corto teaser en el que enseñaban el realismo conseguido en cuanto a la meteorología a lo largo de todo el juego Gracias al llamado Snowdrop Engine Calor abrasador, nieve, nieve muy helada Podremos encontrarnos de todo en ese mundo distóptico de Ubisoft La verdad es que hay mucho que ver Estaremos pendientes de más información de The Division, que sé que la pedís mucho Así que a ver si sueltan prenda a los de Ubisoft y nos muestran más imágenes